Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón Y acá ponete en Rosa Morada Tomá en Santiago Campeones como están Les voy a dar un secreto Un secreto que yo aprendí Y que a partir de ese momento Jamás me volví a sentir triste Este consejo es para las personas Que tienen estrés Que están tristes, desconsoladas Que tal vez perdieron algo Un familiar Un trabajo Para todas esas personas Que en este momento Han tocado fondo Les recomiendo una cosa Abracen un zapato Así es amigos Un zapato Consuela He 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 What a professora No 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 Cange